hola mis queridos tlawikolers sin lugar a dudas una de las parejas más sobresalientes de mi marido tiene más familia fue la conformada por emilio osorio quien representó a aristóteles córcega y joaquín bondoni quien hizo el papel de cuauhtémoc lópez más conocidos como aristemo la pareja de enamorados que nos enseñó mucho a propios y extraños que no creían en este gran romance pero nos enseñaron que tras la adversidad y la oposición el amor todo lo puede librando una lucha interna entre ellos mismos por no saber los cambios de su cuerpo y sus preferencias tal fue el caso de aristóteles que le costó saberse enamorado de un hombre y cuauhtémoc que tuvo una lucha externa por no saber cómo confesar su orientación por el que dirán y el rechazo pero lograron pasar por eso y hacerle ver a los demás que el ser homosexual no es una tendencia ni una moda si no es una preferencia de lo más normal de la vida que no los hace diferentes a ninguno de los demás seres humanos esto lo entendieron a tiempo sus familiares y amigos gracias a esta trama miles de seguidores salieron a decir sus preferencias sexuales y se engancharon con la hermosa historia de amor que dicho sea de paso ha sido muy bien cuidada y adaptada para el horario familiar ahora ellos entre lágrimas se despiden del final de sus personajes en esta comedia romántica con emotivos mensajes el primero de ellos fue emilio osorio el cual al preguntarle cómo se despediría de ari emilio comentó lo siguiente yo creo que ari es tan despistado que sólo le diría gracias por estar aquí por no descuidarme y gracias por ayudarme a ser yo mismo y que le diría emilio a ari sería felicidades nunca pensé que llegarías a enseñarme tantas cosas y gracias a ti hoy tengo una visión totalmente diferente a lo que podemos llegar a lograr con la libertad y con el amor también joaquín bondoni compartió su experiencia personal desde que conocía temo hasta el momento de decir adiós yo creo que temo le diría a joaquín gracias por ser un gran consejero yo siendo joaquín hablaba mucho con él recuerdo que antes yo le platicaba y le preguntaba cuéntame quién eres él me contaba lo que sentía y yo le aconsejaba cada que íbamos a hacer una escena con pancho le decía tranquilo tú puedes y te amo yo creo que temo ahorita es más fuerte y creo que hoy ya no necesita a joaquín por otra parte aristemo confesó en exclusiva para el matutino hoy que el pasado jueves 21 de febrero grabarían una escena de la cual aún no tenían el libreto por lo que estaban muy emocionados de lo que ocurriría entre ellos con esa secuencia que aparecerá en la recta final de esta narrativa juan osorio declaró que la nueva secuencia es muy importante y agradeció a los jóvenes por el gran trabajo que desempeñaron en esta temporada yo creo que es una escena muy importante que el público está esperando gracias a los escritores que han llevado a los aristemo muy bien es un contenido para el público para el núcleo familiar y quiero felicitarlos públicamente esperemos que sea una secuencia de besos porque ya les hace falta a los fanáticos de esta pareja el final de mi marido tiene más familia se transmitirá en las estrellas el próximo domingo 24 de febrero a las 8 de la noche dime crees que esta escena tan importante es el beso de los aristemos y que te pareció esta pareja cuéntame tu opinión en los comentarios antes de que me vaya no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019 yo fui tlahuicol el tlaxcalteca no te olvides comentar este vídeo darle me gusta y compartirlo así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente hasta la próxima